Buenos días autoridades presentes, profesores, compañeros y compañeras, hoy les vengo a contar que valores aprendí estando en cuarentena. Aprendí a ser más respetuoso con los demás, ya que esto es algo fundamental para convivir entre familias. Aprendí a ser más organizado y responsable con las actividades de la casa. Eso incluye ser solidario con los demás. A pesar de ayudar a ser solidario o fraterno con mis hermanos, también aprendí algo de tolerancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!